¿Dónde está Andrés? No sé, señora. ¿Dónde está Andrés criada a mi vista? Y arrastrada. ¿Eh? ¿Qué crees que no me doy cuenta cómo te le arrastras a mi marido? ¿Dónde está? Contéstame, no sé, te muerta. ¡Cóltame! ¿Dónde está mi marido? Recógelo. Yo soy la mujer del dueño de este hotel y puedo hacer que te echen cuando se me pegue la gana, ¿entiendes? Belén, Natalia no tiene la culpa de que tú no sepas dónde está... ¡Cóltame, papá! ¡Cóltame, papá! ¡Cóltame, papá! ¡Cóltame, papá! ¡Cóltame, papá! ¡Recógelo! Escúchame bien. Si te quieres quedar trabajando en este hotel, vas a hacer lo que yo te diga. Vas a estar a mi servicio personal recogiendo todo lo que se me pegue la gana, lavando mi ropa, todo lo que deje a mi paso. ¿Entiendes? Lo que dejas a tu paso es basura. Porque eso es lo que eres, ¡basura! Maldita mentirosa miserable, ¡te voy a matar! ¡Básalo, maté! ¡No, no, 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 maté! ¡No, no, no, no! ¡Cuéntate! 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 Si tanto te importa de quién es mi hijo, ¿por qué no me hiciste uno cuando ya estábamos juntos? ¡Ya cállate, Belén! Porque ni siquiera de eso eres capaz de preñar a una mujer. Mientras yo intentaba respetarte, tú te revolcabas en el fango con un flor de los cerdos. por favor, por favor. Andrés, hay que callarlos, hay que sacarlos de aquí, en el comedor se están escuchando, y todos qué vergüenza. ¿Ves por qué siempre vas a ser un maldito miserable? Porque a tu madre solo le importa lo que piensen los demás, los de allá arriba. Don Ángela, no te metas a ver. La verdad es que aprendemos que la de Estela vas a morir, te vas a morir. Cárdenlas si es necesario, por favor. No, no, Andrés, 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 Andrés. ¡Andrés! ¿Por qué te metiste, Natalia? Pues porque tengo que defender a Andrés. ¿Pero qué le querías defender si estaba como loco? Nunca lo había visto así. Ay, Natalia. ¡Suéltete! ¡Andrés! 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 ¡No, por favor, Andrés! Ahora sí, ¡mátense! ¡Muérdense como los perros! ¡Pero dejen a la gente vivir en paz! ¡Vámonos, vámonos! Don Ángela, por favor, déjelos, déjelos. ¡Por favor, por favor! ¡Me arruinaste la vida! ¡Por favor, por favor! Tu vida estaba arruinada desde mucho tiempo antes de conocerme a mí. No eras más que un criado pegó a las faldas de tu madre, por Dios. Yo te hice hombre. ¿Tú me hiciste hombre? Lo único que has hecho es destruirme por fuera y por dentro. ¡Me mentiste! ¡Me usaste! No he sido más que la alfombra que pisaste para llegar a la cama de quien más te convenía. Yo fui el criado de los Alarcón, pero tú... Tú fuiste la prostituta de Diego Montejo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿A dónde vas, Belén? ¡Dámela, ¿qué hora? ¡Nos vemos en aquí!